¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que nada, gracias por llegar a los 800 suscriptores. Poquito a poco, saludos a la facción Angel and Wolf de Newberry, de parte de El Santo. Ahora sí, vamos con la información del nuevo pase de batalla, que al parecer dice que es nuevo. A ver si es cierto. Mythic Battle Pass, la temporada 9, está en camino. Y tenemos algunos cambios importantes para compartir. Es decir, horario del evento, inicia el 24 de febrero a las 4 pm PST y finaliza el 24 de marzo a las 4 pm PST. Es decir, un mes y un día. Hemos estado escuchando los comentarios de los jugadores y usando el tiempo desde el último pase de batalla para revaluar la estructura de la temporada 9. Presentamos una serie de nuevas misiones diarias que los jugadores pueden completar para adquirir puntos de pase de batalla. Iba a decir putos. Los puntos del pase de batalla ya no se encontrarán en los torneos, ya que estas nuevas misiones son la forma en que los jugadores ahora acumularán todos los puntos necesarios para completar el pase de batalla. También hemos eliminado los tokens de Battle Pass y el mercado gris de Battle Pass. Esas recompensas han regresado a las misiones que vienen con el pase de batalla. Y las 5 copias del luchador exclusivo mítico dorado ahora se encontrarán en los niveles de recompensa del pase de batalla. Nuevo avatar exclusivo del pase de batalla. Además de estos cambios presentamos un nuevo avatar exclusivo del pase de batalla, que nos importa bastante poco. Los jugadores pueden obtener esta recompensa del nivel 40 del pase de batalla mítico de la temporada 9. Esto está disponible para todos los jugadores hayas comprado una clave, es decir, llave o no, del pase de batalla. Vamos a ver el avatar, muy bien, una mujer con un ramo de rosas que parece ser que no se quiere casar. Que me da igual, a lo mejor a las chicas, a las mujeres que juegan el juego les gusta, pero tampoco se van a poner este avatar. Lo normal es que se pongan algún personaje, pero como digo siempre ellos sabrán que hacen. Los jugadores que compren una clave desde la temporada 9 del Mythic Battle Pass obtendrán inmediatamente una copia de ángel y 50.000 Mythic Tokens. Me parece muy bien, no voy a hablar ahora de ángel, la hablaré cuando la saquen, ya hablaremos de ella en un momentito en el siguiente vídeo. Ángel mítico de oro se puede encontrar una copia al instante con la compra de la llave del pase de batalla 9 del Mythic Battle Pass. Bueno, ya me entendéis, te gastas el dinero y toda la llave que cuesta unos 25 dólares o 25 euros y te dan a la primera copia. Otra copia la consigues en el nivel 25 y en el mismo nivel 25 al tener la llave te dan otra segunda copia. Y otra copia se consigue en el nivel 50 y si compraste la llave en el nivel 50 te darán otra segunda. En total las 5 están ahí. Pase de batalla mítico de la temporada 9. Bien, a la parte izquierda tenemos misión de la llave maestra, que se requiere la clave, es decir la llave. Y en la segunda columna también. Así que nos vamos a centrar en las tres columnas de la derecha, que es lo free to play, ¿vale? Por cierto, si escucháis algún ruido, bueno, ya sabéis que hay una obra por aquí, porque como siempre en este canal los ruidos no pueden faltar. Es que lo hago a propósito, ¿sabes? Les contrato y les digo, oye, hacer ruido para dar ambiente, que si no, no mola. Bueno, nivel 1, gratuito, acumula 1000 puntos del pase de batalla y nos estarán dando 6 BART y 25.000 suministros militares. En el nivel 2, gratuito, por acumular 2000 puntos del pase de batalla, nos darán un conjunto de suministros del pase de batalla y 25 cajas con 100.000 materiales. En el nivel 3, gratuito, acumular 3000 puntos del pase de batalla, nos darán 6 BART y 25.000 suministros militares. En el nivel 4, gratuito, ahí están los ruidos, como no, acumular 4000 puntos del pase de batalla y nos darán 3 cajas de elección de energía y 25 fichas de salvamento de bronce. En el nivel 5, también gratuito, acumula 5000 puntos del pase de batalla, nos darán 9 BART y 25.000 suministros militares. En el nivel 6, gratuito, acumula 6000 puntos del pase de batalla, nos darán una ficha de plata resistente aleatoria. Mmm, que ricos esos ruidos, van a dar mucho ambiente. En el nivel 7, gratuito, acumular 7.000 puntos del pase de batalla, nos dan 9 BART y 25.000 suministros militares. En el nivel 8, también gratuito, como no, acumular 8.000 puntos del pase de batalla, nos darán una caja de mods de platino aleatoria y una caja con 10.000 fragmentos de modificación. Eh, chatarra, vamos. En el nivel 9, gratuito, acumula 9.000 puntos del pase de batalla, nos darán 15 BART y 50.000 suministros militares. En el nivel 10, también gratuito, todo gratuito, entre comillas, acumula 10.000 puntos del pase de batalla, nos darán un conjunto de suministros del pase de batalla. Y 25 cajas con 100.000 alimentos por caja. Cabe recalcar, claro. En el nivel 11, gratuito, acumular 11.500 puntos del pase de batalla, nos darán 15 BART y 50.000 suministros militares. En el nivel 12, también gratuito, acumular 13.000 puntos del pase de batalla, nos darán 6 Lilith y 3 Ulises. En el nivel 13, gratuito, acumula 14.500 puntos del pase de batalla, nos darán 21 BART y 50.000 suministros militares. En el nivel 14, acumular 16.000 puntos del pase de batalla, nos darán 10 Lilith y 5 Ulises. En el nivel 15, por acumular 17.500 puntos del pase de batalla, nos darán 21 BART y 50.000 suministros militares. En el nivel 16... Pero, ¿qué hay en esa casa? ¿Cuántos escombros hay? Dios mío. Tiradla abajo, ya que estáis. Pesaos. A por acumular 19.000 puntos del pase de batalla, nos darán dos fichas de plata resistentes aleatorias. En el nivel 17, por acumular 20.500 puntos del pase de batalla, nos darán 24 BART y 75.000 suministros militares. En el nivel 18, por acumular 22.000 puntos del pase de batalla, nos darán una caja aleatoria de moste platino y dos cajas de recortes mod... A ver, a ver, ¿esto cómo está traducido? Dos cajas de 10.000 de chatarra, entiendo. Vale. En el nivel 19, por acumular 23.500 puntos del pase de batalla, nos darán 24 BART y 75.000 suministros militares. En el nivel 20, por acumular 25.000 puntos del pase de batalla, nos darán conjuntos de suministros del pase de batalla y 75 cajas de 100.000 materiales por caja. En el nivel 21, por acumular 27.000 puntos del pase de batalla, nos darán 14 BART y 75.000 suministros militares. En el nivel 22, por acumular 29.000 puntos del pase de batalla, nos darán 20 Lilith y 10 Ulises. En el nivel 23, por acumular 31.000 puntos del pase de batalla, nos darán 18 BART y 75.000 suministros militares. En el nivel 24, por acumular 33.000 puntos del pase de batalla, nos darán 5 cajas de elección de energía y 25 fichas de rescate de plata. Y en el nivel 25, por acumular 35.000 puntos del pase de batalla, nos estarán dando el primer personaje Ángel Mítico Dorado gratuito. En el nivel 26, por acumular 37.000 puntos del pase de batalla, nos darán 4 fichas de plata resistentes aleatorias. En el nivel 27, por acumular 39.000 puntos del pase de batalla, nos darán 20 Brady y 100.000 suministros militares. En el nivel 28, por acumular 41.000 puntos del pase de batalla, nos darán una caja aleatoria de mos de platino y 3 cajas de recortes de modificación. ¡Chatarra! En el nivel 29, por acumular 43.000 puntos del pase de batalla, nos darán 22 Brady y 100.000 suministros militares. En el nivel 30, por acumular 45.000 puntos del pase de batalla, nos darán un conjunto de suministros del pase de batalla y 75 cajas de alimentos con 100.000 alimentos por caja. En el nivel 31, por acumular 47.500 puntos del pase de batalla, nos darán 26 Brady y 150.000 suministros militares. En el nivel 32, nos darán, por acumular 50.000 puntos del pase de batalla, una Madeleine y un Maddox. En el nivel 33, por acumular 52.500 puntos del pase de batalla, nos darán 18 albacas y 150.000 suministros militares. En el nivel 34, por acumular 55.000 puntos del pase de batalla, nos darán 200 medallas de Granajes de Acero, que vienen muy bien. En el nivel 35, por acumular 57.500 puntos del pase de batalla, nos darán 22 albacas y 200.000 suministros militares. En el nivel 36, por acumular 60.000 puntos del pase de batalla, nos darán 150 medallas de Equipo de Bronce, que también vienen muy bien. En el nivel 37, por acumular 62.500 puntos del pase de batalla, nos darán 28 albacas y 250.000 suministros militares. Trago saliva, respiro un poquito... ¡Ay, qué bonita la vida! De momento, porque hasta ya hubo la guerra contra Ucrania y Rusia, y en dos días nos vamos todos a la mierda. Pero bueno, en el nivel 38, por acumular 65.000 puntos del pase de batalla, nos darán una caja de mods de platino aleatoria y 4 cajas con 10.000 de chatarra. En el nivel 39, por acumular 67.500 puntos del pase de batalla, nos darán 32 albacas y 300.000 suministros militares. En el nivel 40, por acumular 70.000 puntos del pase de batalla, nos darán el dichoso avatar de ángel exclusivo del pase de batalla, que nos importa bastante poco. En el nivel 41, por acumular 73.000 puntos del pase de batalla, nos darán 18 benedict y 400.000 suministros militares. En el nivel 42, por acumular 76.000 puntos del pase de batalla, nos darán 100 medallas de granajes de plata. En el nivel 43, por acumular 79.000 puntos, nos darán 22 benedict y 500.000 suministros militares. En el nivel 44, por 82.000 puntos, nos darán 3 magdalenas y 3 maddox, las magdalenas para mojar con la leche. En el nivel 45, por 85.000 puntos, nos darán 28 benedict y 750.000 suministros militares. En el nivel 46, por acumular 88.000 puntos, nos darán 50 medallas de equipo de oro. En el nivel 47, por 91.000 puntos, nos darán 32 benedict y 1.000.000 de suministros militares. En el nivel 48, por 94.000 puntos, nos darán una caja aleatoria de Set Platinum Mod de vida y 5 cajas de chatarra con 10.000 de chatarra cada caja. En el nivel 49, nos darán, por 97.000 puntos, 5 fichas de plata resistente aleatorias. Y finalmente, por fin, en el nivel 50, por 100.000 puntos, nos darán la segunda copia de Ángel Mítico Dorado gratuita. Luego tenemos el nivel de bonificación, que ya pasa de los 100.000 puntos. Y aquí directamente voy a ir a la recompensa. Nos darán 2.000 fichas míticas de oro, 10.000 fichas míticas, otras 2.000 fichas míticas de oro, 10.000 fichas míticas. Otras 2.000 y 10.000, otras 2.000 y 10.000, otras 2.000 y 10.000, otras 2.000 y 10.000, otras, 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 otras y otras. En total nos darán 100.000 fichas míticas y unas 20.000 fichas míticas de oro. No está mal. Y luego tenemos misiones recurrentes diarias. Y aquí está lo nuevo. Cada conjunto de misiones consta de 5 misiones diarias. Es decir, juego de misiones de derrotar a los caminantes. Habrán 5 misiones de derrotar a caminantes y en total nos darán 5.375 puntos del pase de batalla. Por completar las misiones de derrotar al luchador nos darán 5.375 puntos. Por completar las misiones de asalto nos darán otros 5.375 puntos. Por completar las misiones de carretera de supervivencia otros 5.375 puntos. Por completar las misiones de arena también nos darán los mismos puntos. Por ejecutar las misiones del conjunto de misiones de hoja de ruta otros 5.375 puntos. Por completar las misiones de duelos amistosos también nos darán los mismos puntos. por completar misiones de adrenalina, que esto será tirar cargas de adrenalina en cualquier modo, ya sea contra zombies, en asaltos, en conquista, en lo que sea, también nos darán los mismos puntos y por completar misiones de luchador aliado, que será seguramente usar a los líderes de los compañeros de la facción, también nos darán los mismos puntos luego tenemos Mythic Battle Pass Season 9, se lanzará con Survival Road Mission Set, que se detalla a continuación como un ejemplo de lo que los jugadores pueden esperar vale, completar dos etapas de Survival Road nos darán 500 puntos del pase de batalla, por completar cuatro etapas de Survival Road nos darán 725 puntos del pase de batalla por completar seis etapas, 1000 puntos, por completar 8.375 puntos y por completar diez etapas de Survival Road nos darán 1775 puntos del pase de batalla que todo suma y ahora para finalizar pues tenemos el contenido de los conjuntos de suministro del pase de batalla vale, juego de suministro del pase de batalla 1, tiene un millón de alimentos, un millón de materiales, 8 cajas de elección de equipo ultra raro 1 20 cajas de elección de equipo ultra raro 2 y 20 cajas de elección de equipo ultra raro de élite bueno, de equipo raro élite, lo de ultra me lo he inventado ahí el juego de suministro del pase de batalla 2, tiene 2 millones de alimentos, 2 millones de materiales y 8 cajas de elección de equipo épica 1 y 20 cajas de elección de equipo épico 2 el juego de suministro del pase de batalla 3, tiene 3 millones de alimentos, 3 millones de materiales, 8 cajas de elección de equipo legendario 1 y 20 cajas de elección de equipo legendario 2 El juego de suministros del pase de batalla 4 tiene 4 millones de alimentos, 4 millones de materiales, 6 cajas de elección de Equipo Mítico 1 y 12 cajas de elección de Equipo Mítico 2 Y ahora vamos con el contenido del cuadro de elección La caja de elección de Equipo Mítico 1 tiene a elegir entre un iniciador de fuego y un juego de Gilead La caja de elección de Equipo Mítico 2 tiene a elegir entre un charco y balas, unos guantes tácticos, un telescopio terrestre y una funda para pierna La caja de elección de Equipo Legendario 1 tiene a elegir entre una cantina, es decir, una cateiplora y un GPS La caja de elección de Equipo Legendario 2 tiene a elegir entre una piedra afilar, una funda doble, una máscara de hockey y una revista de bandolera La caja de elección de Equipo Epic A1 tiene a elegir entre una radia de manivela y un reloj militar Y ahora lo ponen en inglés porque son así de listos La Epic GR Joyce Box 2 tiene un tripolet de arma, un guantelete deportivo y un muñeco de práctica y una vaina de cuchillo a elegir La caja de elección de Equipo Ultra Raro 1 tiene un walkie-talkie del ejército y una bolsa para la escuela a elegir La caja de elección de Equipo Ultra Raro 2 tiene a elegir entre una gafa de visión nocturna, un escudo de policía, un cinturón de funda, un alcance, un maletín y un abrigo largo La caja de elección de Equipo Raro de Élite tiene a elegir entre un diario desgastado, un mapa topográfico, una máscara de gas, una estufa de campamento Un paquete de herramientas de cintura y un alpestock, es decir, un pico de alpinismo Y finalmente el cuadro de elección de energía tiene una recarga de energía mundial, una recarga de energía de incursión, asalto, una recarga de energía de guerra, una recarga de energía de survival road y una recarga energética de territorios El bidoncito azul El bidoncito azul de los territorios Y ahora sí, ya ha terminado el vídeo y me voy a editarlo porque estoy hasta las narices de los ruidos Va a ser terminar de grabar y dejar de hacer ruido, como siempre Nada, muchísimas gracias a todos por el vídeo Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe del nuevo pase de batalla Y disfruté de los hermosos ruidos que hay en mis vídeos Muchísimas gracias y hasta mañana